Música Bueno, este es el camino español, el nuevo buque del ejército de tierra aunque va a ser operado por la armada, al igual que el Isabel, que lo tenemos allí detrás están ahora mismo en Cartagena donde se acaba de hacer entrega son los dos mayores buques pasados actualmente aquí en Cartagena y con la incorporación del camino español en el ejército de tierra culmina la renovación que estaba realizando de sus buques de transporte este buque tiene prácticamente 155 metros de eslora, más de 12.000 toneladas de desplazamiento y es capaz de transportar vehículos a lo largo de más de 1.770 metros lineales de capacidad Música 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 Música